Hola, hola chicas, bienvenidas a mi canal. Espero que estén aquí porque quieren una idea de maquillaje para el día del amor y la amistad. Mi maquillaje es un maquillaje de noche, por si vas a ir a una cita, a bailar, a una cena y te quieres ver super sexy. Espero que les guste esta propuesta de maquillaje, esta idea. También les quiero decir que este video es en colaboración con mi amiga Carla Gutiérrez. Y vamos a presentar a mi amiga para que vayan y la visiten. Hola, espero que estén muy muy bien. Mi nombre es Carla y primero que nada quiero agradecerle mucho mucho a mi amiga Abby por haberme brindado este pequeño espacio. Para poder invitarlas a ustedes a que cuando terminen de ver el video de mi amiga, si les gustaría ver este maquillaje que está super super fácil y super natural para el día de San Valentín, pues pasen a mi canal. Entonces las espero por allá. No se olviden de dejar sus comentarios, de dejar su like y no olvides suscribirte si no te has suscrito a mi canal. Nos vemos en el próximo video. Bye! Voy a comenzar haciendo mi ceja. Este paso es uno de mis favoritos del maquillaje. Lo único que estoy haciendo es seguir mi línea de mi ceja natural y solamente relleno los espacios donde me falta ceja. Y alargo un poquito mi ceja. Aquí solamente estoy añadiendo poquitos disquecabellos y ya está lista mi ceja. Voy a pasar con este corrector de Maybelline Mineral Power. Voy a limpiar la ceja y la voy a aplicar en todo el párpado para usarlo de prebase. Estoy usando esta esponjita de Real Techniques y ahorita voy a sellar mi corrector con una sombra de la paleta Naked Basics. Voy a agarrar este delineador en crema, este tono morado, para ponerlo de prebase para el maquillaje que vamos a realizar. Al final voy a hacer como una colita para extender el maquillaje hacia afuera. En esta paleta de Clarins voy a agarrar el morado oscuro, el último color de la paleta y lo voy a aplicar en todo mi párpado. Esta paleta de Clarins es en el tono 07. Ahora voy a agarrar el tono rosa bajito que está en la paleta y lo que voy a hacer es difuminar este color morado hasta que se pierda. Y de verdad que este paso me tomó mucho tiempo, pero hay que difuminarlo hasta que ya estés contenta con el resultado. Aquí solamente agarré un pincel sin color para difuminar el color más. Ahora voy a agarrar el tono rosa, tono coral que viene en la paleta, que es el segundo color y lo voy a poner en mis pestañas de abajo. Estoy agarrando el color rosita, clarito, brilloso que viene en la paleta para iluminar mis lagrimales del ojo y también lo usé para el hueso de la ceja, solo que no tengo un clip. Voy a limpiar mi maquillaje y delinear con lápiz negro la línea de agua de mi párpado. Voy a aplicar máscara de pestañas, esta es la L'Oreal Lash Paradise. Mis pestañas favoritas del momento son las de Abel 600 y estoy usando este recitó de Duo que también me gusta muchísimo. Aquí pueden ver la diferencia de pestaña y no pestaña. Puse este glitter de Revlon Photo Ready en este tono morado y mezclé un poquito de glitters de Bisú en el tono azul. Y solamente hice un delineado en mi cuenca y también hice una tipo colita, como si fuera un cat eye con el glitter también. Voy a aplicar máscara de pestañas en mis pestañas inferiores y también es la misma máscara de Lash Paradise. Este suero de vitamina C de la marca número 7 lo he estado usando en mi piel y me ha dado mucha hidratación. También usé esta crema de Pixi de rosas. Es la primera vez que lo uso, así que no les puedo decir muy bien cómo me siento. Ahora voy a pasar a usar mi primer de Becca. Me gustó mucho este primer, aunque después de difuminarlo te deja como unas bolitas, pero tienes que difuminarlo mucho mucho en la piel para desaparecer esas bolitas que se ven en mi rostro. La base de Becca me gustó muchísimo. Tiene mucha cobertura. Yo usé muy poquito, solamente hice un pump para todo mi rostro porque no quería verme tan cargada. Yo estoy usando el tono buff y me quedó perfecto. Creo que para ahorita en invierno es mi tono perfecto cuando no estoy quemada del sol. Ya que difuminé mi base voy a pasar a poner el corrector, el mismo de Maybelline Mineral Power. Este es en el tono light. Voy a laminar mi rostro y difuminarlo con mi esponja de Beauty Blender. Abajo de mis ojos me gusta usar esta esponja chiquita de Real Techniques. Para polvo y sellar mi maquillaje voy a usar este de Wet n Wild Photofocus. Me encanta este polvo, siento que te da una apariencia de filtro en el rostro. Voy a dar un ligero contorno con este bronceador de Too Faced en el tono Sweet Tea. Y ahora voy a usar este rubor de Too Faced en el tono Baby Flush. El iluminador es de la marca Prolux y me encanta. Es el 01. Me gustó mucho este iluminador, se mira muy bonito. Estoy usando un alineador de Jordana en el tono Silver Lilac, que es un tono moradito. Y este labial de Ofra, que les mostré en mi último video de compras, que me encanta. Es un labial mate líquido. Eso es todo chicas, muchas gracias por ver. Espero que les haya gustado y que haya sido fácil para ustedes. Nos vemos en el próximo video y feliz día del amor y la amistad.